73 perros, 34 división, chao, chao Atento México, atento México, va llevando copia de Almería, sur de España Sí, escuchamos, un segundo Ok, enterado, te agradezco mucho, con tu permiso, adelante, Almería España Pues L, pues L, pues Alberto, aquí 30 Romeo Charly, 172 Paco, por la provincia de Almería, con las buenas tardes para ti, adelante Bien, enterado, poquito, Almería España, bien escuchado, muy buenos días, aquí en México, buenas tardes allá en Europa Escuchando, bastante bien, un poquito, aquí está la señal, por cuestión de propagación Pero es muy rescatable al 100%, le escuchan, muy bonito Entonces, la señal 335, adelante Pues L, pues L, Peewee, por aquí, 5353, por aquí, llegándome en este momento Entonces, 5353, un audio excelente, excelente Y QSL Yo, aquí, enterado, muy amable de tu parte, poquito Te agradezco mucho en los comentarios a mi transmisión Sí, te digo que, pues más que nada, era la idea ahí de preguntar De pedir algún desporto de señal Porque le he adaptado ahí un micrófono y un amplificador de micrófono a radio Es lo que tiene Y estamos en proceso de comprar algún ecualizador y alguna otra cosita Pero con camita ya sabes que la situación económica no está como para despilfar Entonces, hermano, despacito, lo importante es que ya estamos al aire, Paquito Espero todo bien y un saludo bien afectuoso a la familia y a la media España, adelante Pues L, mi amigo, pues L, pues nada, como te he comentado anteriormente, excelente de momento por aquí Nada, te estoy transmitiendo con una President Lincoln, microfonía ZTagima y Bravo Plus 5 Y una antenita 5 octavo vertical, pues L Hola Yo estoy usando un radio de HF Tengo un Icon 761 Microfonía, es un micrófono de condensador, una audio técnica y un preamplificador de micrófono Es muy sencillito, muy chiquito, de tipo pedal de guitarra Es todo lo que estamos usando por el momento Y la antena es una antena del talón en seis elementos para el cuadrante Pues L, pues L, José Alberto, pues nada, hombre Encantado de modular contigo, eh Encantado de modular contigo, amigo Eh, 7351 para ti, tu componente, Chaito Pues L, amigo de 172, Romeo Charly, chao Aquí enterado, Romeo Charly 172, 10 Papa India, Whisky India 00173